A temas de fútbol en la CONCACAF, se anunció este día los horarios y las fechas para los partidos de la Copa Oro 2017 incluyendo la final de este certamen México, campeón defensor de esta competencia iniciará actividades en el Grupo C el domingo 9 de julio en San Diego, California ante El Salvador en el Qualcomm Stadium a las 20.30 horas posteriormente México se medirá a Jamaica el 13 de julio en el Spout Authority Field a las 21.30 horas y cerrarán la fase de grupos ante Curaçao, desconocido Curaçao es cierto pero ya le pondremos atención el 16 de julio en el Alamodón a las 19.30 horas la gran final de la Copa Oro se jugará el 26 de julio en el Levi's Stadium en la casa de los 49ers de San Francisco Música Música Gracias por ver el video.